Buenas tardes, siempre empiezo diciéndoles buenas tardes, un día voy a empezar diferente Estamos otra vez en un parque, no sé si llamarle exactamente parque maquilador Pero rápidamente, estamos en la Ponciano Arriaga, casi esquina con Oscar Flores Y voy a ir caminando hacia el eje Juan Gabriel Gracias a todos los tiktokeros y a todos los youtubers Cuando vayan pasado 10 minutos del video, pues entonces ahí cortamos No, no cortamos, sino despedimos tiktok y seguimos para youtube Gracias por todos sus comentarios Esto tiene gran historia para mí, mucha, mucha historia este pedacito que estoy recorriendo Porque habla de momentos de mucho sacrificio Mucho sacrificio porque yo estaba en una maquila por acá Mientras estaba también en el TEC de Juárez Y no era fácil, sin embargo como estaba muy joven no me daba cuenta No me daba cuenta del sacrificio tan grande que era trabajar en maquila Salir de la maquila, ir a la escuela y etcétera Pero bueno, no vine a contarles exactamente esa historia Sino a decir que son bien interesantes sus comentarios Sus comentarios en tiktok y también en youtube son bien interesantes Mucha gente empieza a manifestarse y vamos a decir que a liberar algunos comentarios relacionados con la maquila Y son muy interesantes, gracias por participar Todo empezó a raíz de que no había exactamente empleo De que ahorita no hay mucho empleo Estamos a finales de marzo, a típica tarde de marzo Porque está haciendo bastante frío Ya no dura mucho el frío en nuestra ciudad Pero estuvo haciendo mucho aire y está muy frío Le repito, mucha gente dice que están contratando nada más guardias de seguridad Que los tratan mal, no sé Yo creo que en todos lados hay de todo En todos lados hay de todo, te tratan bien y mal Pero a mi opinión no puedo evitar hacerla Muy pintoresco donde estamos Porque este parque maquilador está ubicado en un barrio Estamos cerca de la México 68 Saludos a la México 68 que estamos a unos metros Mira toma por allá un poquito Eso a mi me llamaba mucho la atención Cuando yo todo esto lo caminé Yo no tenía carro Yo lo caminé todo esto Para ahorrarme el camión Aparte aquí no es fácil que pase un camión Yo me ahorraba el camión Caminando una media hora En verano estaba duro Estaba difícil pero continúo Ahí les voy a mi opinión Yo creo yo que fui un privilegiado He estado en unas 7, 8 maquilas Quizá un poco más Y fui un privilegiado porque tuve gente que me trató bien Cuando recién empezaba Pero te platico rápidamente algo que me ocurrió Yo estaba acostumbrado a que en los trabajos que había tenido O en la escuela siempre fui un buen estudiante Siempre mis maestros estaban bien conmigo En la primaria y en la secundaria Pues sí felicitaban a mi papá También tuve un bache Tuve un bache ahí fuerte en la prepa No me gustaba la carrera que estudié Y tuve un bache pero en la uni En el TEC de Juárez Otra vez recuperé todo eso Y en la maquil aprendí En algunas Que por sistema te regañan En algunas Como dicen por ahí en México En este lindo y querido país A que le caiga el saco Que se lo ponga Algunos Yo veía que por sistema Recuerden que la maquila es un sistema Capitalista Y que es el capitalismo Es la explotación del hombre por el hombre Que quiere decir Que para que unas personas sean ricas Tiene que haber muchas personas Que no lo sean Yo no quiero llamar la palabra pobres Porque en esta frontera En esta bonita Y pues Trabajadora frontera Así como puede ser en Tijuana Como puede ser en Monterrey El trabajar en maquila Sí está fuerte Pero sí te da una posibilidad De vivir más o menos bien Económicamente Si te quedas horas extras Tus bonos Comes independientemente De si la comida es buena o no Transporte ¿Verdad? Transporte especial Entonces Está hecho para que Haya una explotación del hombre Por el hombre Yo nunca he justificado Que haya juntas En donde te regañan por sistema O sea Como que ellos dicen Las cosas vienen mal Alguien arriba No sé Alguien que dice Tienes que presionarlos Alguien que Por ejemplo De ser supervisor En el área de producción Si ustedes han vivido eso Jefe de grupo Está fuerte Gerente de producción También Hay departamentos más calmados Pero La gente le salen canas Más pronto Se le cae el pelo Empieza a ver infartos Preinfartos No sé Depende de la responsabilidad De como tú lo veas Muy especial Y yo guardo Bonitos recuerdos A mí Muy rara vez Me tocó un jefe así Yo creo que no me dejaba Yo creo que no me dejaba Me veían de alguna manera Preparado Era universitario Y eso Pero no me gustaba Como de repente En algunos lados Trataban mal a la gente Y como les digo Es parte de este sistema Presiónalos Dale escarrilla Tienen que quedarse Las extras Y también Hay elementos Muy interesantes Ahora Cuando alguien Era como muy buena gente Eso vivía En algunos maquilas No le daban la oportunidad De ser supervisor O de ser jefe de grupo Como que Buscaban un perfil De gente autoritaria Que los presionara Y todo Pero como que te digo Es parte de Mucha gente Ya hizo su vida En la maquila Mira estamos pasando Por la que le llamaban La harinera Puro folclor Puro folclor Aquí que estamos ya Entrando al eje Juan Gabriel Todo esto Yo lo recorría Por algunos Cinco años Más o menos Hasta que también Fui entendiendo Otra cosa en la maquila Si me regañaban Que yo no estaba impuesto A que me regañaran A que dijeran Que yo hice las cosas mal No estaba impuesto Pues en la maquila Aprendí A que me dijeran Eso que estás haciendo No está bien Tienes que darte más prisa Lo estás haciendo muy lento Porque Mis respetos Para todos Los puestos En una maquila Pero también Para los operadores Más También para los operadores Más Porque es algo Muy duro Yo fui operador Varias veces En mi En mi vida Y fue algo Muy duro Fuerte Pero que te va Pero que te va curtiendo Te va como curtiendo Y vas Vas siendo mejor persona Depende de como lo quieras tomar Una cosa es decir Híjole Como me presionan Como sufro Y otra es decir Aquí me estoy haciendo fuerte Porque te ayuda En muchas cosas Nadie entiende Lo que es ser un operador Hasta que Eres operador Hay gente Que si nació En pañales En cuna de oro Tiene pañales de seda Y todo Y desde que empezó O sea Estudió Terminó una carrera Y empezó A lo mejor De auxiliar De ingeniería A lo mejor Empezó De inspector De calidad No sé Pero la gente Que empieza De abajo Sabe verdaderamente La friega Que puede ser Vienen recuerdos Bonitos Bonitos Porque a mi Me trataron bien Al principio Acá en la maquila Hasta que un día Me liquidaron Como a los 5 años Hubo una demanda Laboral También Hubo una demanda Laboral De De mi parte Este Que se me fue bien Por cierto Y pues Lo que te quiero decir Es que es parte De Es parte Del comer En 15 minutos El de repente A vivir A prisa A prisa A prisa A prisa Así funcionan Los maquilas Esa es El espíritu Del capitalismo Este bien O está mal Eso es Ya dependiendo De cada persona Pero eso Depende De como te va En la fiesta Te respetamos Mucho Te respetamos Mucho Si empezaste De operador Y has crecido Y si no has crecido Y sigues de operador También te respetamos Es algo Muy fuerte He visto Algunos migrantes Que han querido Meterse a maquila Algunos No todos Hay de todo Y no han aguantado No aguanta El mexicano El mexicano Le va a proporcionar A las empresas Norteamericanas Y asiáticas Les va a proporcionar Mano de obra De alguna manera Casi incansable He visto personas He visto señoras Que mis respetos Mientras yo trabajaba Les dije que estuve en 7-8 Que se quedaron las extras Porque venía la graduación De sus nietos Porque tenían un bautizo Y etc Y eran señoras grandes Así como de 50 por arriba Ah muy interesante ¿Cuánto tiempo llevamos Sergio? Ocho Llevamos casi Estamos por terminar En TikTok Pero vamos a seguir en YouTube Interesantes los comentarios De las personas Que nos dicen Que tienen más de 50 años 55 y más Y que ya no los contratan Yo digo Yo digo Que si deberían contratarlos Y apoyo A la persona Que dice Que pues que entonces Que pongan la La jubilación La pensión Y todo Menos ¿Verdad? Pero te voy a explicar A mi modo de ver ¿Cuál es el detalle técnico? Rápidamente te explico El detalle técnico Es que si es una discriminación Si neto contratan Por tu edad Pero el detalle técnico A favor de ellos Es que ellos no te dicen Ellos no te van a decir Que no te contratan Por tu edad Simplemente te van a decir No llenas el perfil Cualquier discriminación Sea por tu preferencia sexual Por tu edad Por supuesto que es ilegal Pero como hacen la maquila Pues no te van a decir Que es por eso Tú llevas tus papeles Te hacen el examen médico Y ven tu edad y todo Y a lo mejor ellos dicen No lo contratamos Está muy grande Pero no te van a decir eso Entonces ahí Legalmente ellos No puedes hacer nada En ese aspecto Y te vas a encontrar Con todo tipo de personas En el departamento De recursos humanos Normalmente Por supuesto Todos del lado De la empresa Es su papel Es su papel Es el juego Que les tocó jugar Algún día Que yo pasé A recursos humanos En una empresa A mí me dijeron Ya no eres de acá Ahora vas a estar De este lado Y se trata de estar A favor completamente De la empresa Estamos por llegar A 10 minutos ¿Verdad? ¿Verdad? Ya está en 10 Ya está en 10 Bueno ya llegamos Ya no estamos Para TikTok Pero si seguimos Para YouTube Y este Espero te esté gustando Que pintoresco Neta neta Que pintoresco es Este espacio Este pedacito Las vías del tren La harinera Este pequeño canal Este pequeño canal Donde hay agua Y ah mira Y ya me vino Otro recuerdo Yo por aquí Yo por aquí Me la tenía que aventar Por arriba Tenía que hacer equilibrio Tenía que hacer equilibrio Acá Y este Allá la maquila Que está tomando Allá la que está Al fondo Es una de las maquilas En las que más duré Donde trabajé 5 años Se llamaba Fesa Se llamaba Fesa Y pertenecía A la Philips Cuyas Ramificaciones Estaban en capacitores En electromagnética Y acá Hacían bobinas Para hornos De microondas Esa era la Lo que ellos hacían Mira Sergio Esto que estamos viendo acá Y se los digo A los A los youtuberos Ya no a los tiktokeros Aquí tenías que De alguna manera Yo te cuido Atrás la espalda Sergio Todo bien Porque Tenías que apresurar El paso Cuando venían Los autos Porque no hay manera De pasar Caminando por acá Aquí vemos que Sergio va Va corriendo Yo no me estoy viendo Pero vamos corriendo Que recuerdos Ya ahora si Ya Ya tranquilos Ya llegamos A la banqueta Ya llegamos A la banqueta Y todo esto Es un mundo maquilador Seguimos acá Mira ya se llama De otra manera Inclusive nosotros Tuvimos que Porque la empresa Cerró O sea la empresa Cerró Y la gente Tuvo que irse allá Para las maquilas Del 5 Y aquí estamos En la Cruz Roja Alguna vez Que me dio un ataque De gastritis Que no ando muy lejos Ahorita de eso Vine aquí A esta Cruz Roja A que me pusieran Suero O algo Porque Fue lo primero Que se me atravesó En una crisis De Esas que De repente No sé Ya como que Te viene una ulceración Algo así Y así pude Preservar la vida Me caí por aquí Era como un septiembre Me acuerdo de hace Como 5 años Ya no he vuelto A tener esa otra crisis Iba a decir Que porque me cuido Al comer Pero no es cierto No me cuido nada O al menos Me calmo Mientras ando malo Pero luego ya Ya uno vuelve Y aquí En estos estacionamientos Jugaba fútbol Aquí jugábamos fútbol A la hora de comida Yo hacía labores De recepción Entré a recursos humanos ¿Cómo entré? Porque me recomendó Mi mamá Así Me recomendó Mi mamá Acá teníamos un tío Que también nos echó La mano De alguna manera Acá adentro Y duramos bastante Y este Pues Yo creo que Fácil Hace unos 20 años De eso Les repito Yo estaba En la universidad Y lo compaginaba Con esto Yo nunca tuve Muchos problemas Con nadie Fíjate Debido a la buena imagen Que tenía nuestra familia Ah porque estaba Una tía También acá Estaba una tía Acá De la familia González Con nosotros Y nos respetaban Realmente Nos respetaban A la familia Noris Y la familia González Nos respetaban Porque No faltábamos Porque éramos Buenos trabajadores Y así fue Como pudimos Ir metiendo Más miembros De la familia Poco a poco Ah que recuerdos Ahí donde están Los tubos verdes Esos mira Ahí estaba Ahí jugábamos Fútbol Ahí jugábamos Fútbol Y este Pues vienen Mil recuerdos Por acá Esa entrada De por ahí Era recepción Ahí yo Yo debuté Con un conmutador Cuando pusieron Un conmutador Por ahí Por algún motivo Me han tenido Siempre en esas Posiciones De manejar dinero De estar en un conmutador De contestar los teléfonos Cuando eres estudiante Tienes que andar Sacando copias Tienes que andar Archivando Y aquí Estaba Grande el pedacito Ha cambiado mucho Ya no es lo mismo Que era Como dice Juan Gabriel En alguna de sus canciones En la canción Del Noa Noa 2 De Dulces Recuerdos Ya nada Es lo que era antes Ya no se dedican A lo mismo Cambió de nombre Pero todavía Me parece ver Las imágenes A veces Hasta con zapatos Traía zapatos Andabas cascareando En el fútbol Muy buen nivel El de fútbol Que se juega En la maquila Pero ahora Caigo en la cuenta Con los años Que Que éramos respetados Que nuestra familia Era respetada Por trabajadores Y por responsables Eso es lo que nos pasaba Te invito A que sigas Poniendo tus comentarios Estamos muy cerca De cortar el video Vamos a terminar Ya con la calle Sierra Madre del Sur Al fondo Y quiero decirles Que se suscriban Y activen Su campanita Activen Su campanita Acá a la vuelta Un día Haremos un video En unas segundas Que están acá a la vuelta Esto fue una emisión Más De Cámara Libre Con Chava Y Sergio De Cámara Libre